El ruido es ese sonido molesto, que a todos nos molesta, que sobrepasa unos límites, que ya es molesto y que también genera afectaciones a la salud y al desarrollo de las actividades cotidianas. Para hacer las mediciones de ruido, utilizamos un trípode donde montamos el sonómetro. El sonómetro está acondicionado con una estación meteorológica. La estación simplemente nos da los datos de humedad, de temperatura, de presión, velocidad del tiempo y dirección del viento. Simplemente son datos que debemos registrar en los informes que presentamos de las mediciones de ruido. Este es el sonómetro y tenemos un pistófono o calibrador acústico, con el que hacemos la verificación del sonómetro que nos garantice que la medición que vamos a realizar va a ser efectivamente buena. Ya lo tenemos configurado y lo ponemos aquí en el trípode. El sonómetro lo ubicamos a 1.5 de la fachada del establecimiento y a 1.20 de la altura del piso, con dirección hacia la fuente y ese es el ruido de emisión. Él nos va a dar los niveles de presión sonora, que es la presión que el ruido le llega al equipo. Para hacer la medición de ruido ambiental tenemos que ubicar el micrófono a 4 metros del piso. Lo ponemos en diferentes direcciones, norte, sur, este, oeste y hacia arriba, vertical. Con el ruido ambiental la diferencia es que es la sumatoria del ruido que hay en una zona. Entonces aquí vamos a capturar el ruido de los carros, de la empresa, de la gente, de todo mundo. Entonces el ruido ambiental lo utilizamos para elaborar los mapas de ruido. Simplemente los mapas de ruido nos va a mostrar cómo viene por colores, dependiendo de los decibeles y de lo que incumpla la norma, nos va a mostrar cuáles zonas están acústicamente saturadas. Las mediciones las hacemos en efectos de control y vigilancia para las industrias, para mirar que estén dentro de los límites establecidos y si es pertinente hacer los requerimientos que se deben. Gracias por ver el video.